¡Ale, muy bonito, muy bonito! Con todos sus presas, de ventas, Luis Botosí que nos acompaña, gente de Zacapetas, la gente de Durango, gente de Guanajuato, Michoacán, nosotros vamos a tomar Aguascalientes, Tamaulipas, paisanos de Chihuahua, ¿qué anda, compañeros? ¡Eso! ¡Ale, muy bonito, que te salve, que te salve, que te salve, que te salve, que te salve. Tienes una marea. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!